La ciudad de Guanajuato cada día está más deteriorada. Esos han sido los comentarios desde hace cuatro meses de la mayoría de los capitalinos. Y es que hoy nos vamos a dar un recorrido por algunos túneles de la ciudad, así como por algunas calles atendiendo un reporte ciudadano hecho a través de Ventana Abierta, donde se menciona que las calles, callejones y túneles siguen igual y hasta peor, ya que ahorita encontrándonos en la salida de uno de ellos podemos percatarnos de la cantidad de baches que existen, baches que se ve que llevan años sin ser atendidos, algunos con reparaciones a medias, ocasionando no solamente que la suspensión de algunos vehículos se echa a perder, sino también que algunos motociclistas que van y salen de los túneles que se encandilan con la luz a veces derrapen y algunos hasta se caigan. Pero más que eso, también estamos en esta ocasión dando este recorrido para mostrar la realidad que está presente en la ciudad, una desatención total por parte del ayuntamiento y también mencionar y hacer hincapié en un comentario que se hizo por parte de los televidentes que día a día siguen las noticias a través de este sistema, donde mencionan que el sistema de bacheo ya se atrasó algunos meses, ya que era usual que en los meses antes del Día de Muertos se vieran acciones por parte de la llamada Cuadrilla del Amor a Guanajuato, los cuales también eran apoyados por parte de servicios públicos municipales para tapar algunos baches. Esas acciones hasta hoy no se ven y los accidentes y las averías, esas sí que están presentes. Pero con esto, acompáñenme a dar este recorrido por algunos de los túneles más afectados, las calles y parte del centro histórico que se ve, igual que esto, en el completo abandono. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un deterioro inminente en la mayor parte de la ciudad de Guanajuato. Ya hoy recorrimos calles, túneles y callejones, los cuales la mayoría, repito, podemos apreciar que ya se encuentran en lo último. Todos y cada uno de ellos llenos de grafitis, de baches, de hoyos, de una desatención total por parte del ayuntamiento. Algunas casas, como la que vemos a mi costado, ya se encuentran infladas, porque hay que recordar que el 73% de las casas en la capital aún conservan su estructura original, siendo esta de adobe. Por lo que vemos que cuando llegan las lluvias, la época de calor y la época de frío, el material se hincha y la atención debe ser a tiempo y oportuna para evitar desastres y derrumbes en algunas de las calles. Por lo que así es como le pedimos atentamente a todo el ayuntamiento que ponga más atención en la ciudad de Guanajuato para tenerla hermosa, bella y digna, tal como se merece. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora.